¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ginger y esto es el diario de Ginger Jones. Bienvenidos a un nuevo haul en esta ocasión. Pues sí, como sabéis que colaboro con ellos, me mandan ropa prácticamente todos los meses. Yo estoy súper agradecida y muy contenta. Y además que es una web que es que me encanta, o sea, me tendríais que ver cuando tengo que hacer el pedido. Me lo pediría todo porque hay ropa de talla bastante grande, súper moderna, súper chula, a mi estilo totalmente. También hay súper clásica y de todos los estilos. Y la verdad es que de precio está bastante bien. Así que ya estoy encantada de recomendarosla en los hauls que os subo. Y bueno, hoy no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Vamos a empezar. Os dejo como siempre los links, todos los links en la cajita de información abajo. Y además os dejo un código de descuento por si queréis pedir algo de lo que os guste o cualquier cosa aparte que queráis pedir. Pues podéis usar el código de descuento que no sé si es, creo que es un 20% lo que os hace, que está bastante bien. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que os quiero enseñar es esta camisa vaquera. Me voy a poner aquí para que me veáis, ¿vale? Como veis, tiene unos cuantos rotos, pero no son los rotos estos típicos que parece que se te va a deshilachar. La camisa, como veis, me abrocha perfectamente, me queda bastante bien. Queda por debajo del culo, bueno, yo también que soy muy alta, a algunas personas les quedará un poquito más alta. Y como veis la podéis usar pues cerrada. O abierta, que también queda muy, muy bien. Y es de tela vaquera, pero es una tela vaquera muy, muy gordita. Se ve súper buena. No es la típica tela vaquera, camisa vaquera así súper, súper fina. No, esta no. Esta la verdad es que es bastante ancha. Y luego tiene aquí un bolsillito y aquí otro. Que son bolsillos de verdad, los podéis usar si queréis. Y nada, que me encanta. Me gusta muchísimo y como os digo, la podéis poner así tipo abierta o cerrada, como a vosotros os guste más. Así abierta parece como una chaquetilla y además como la calidad es bastante buena. Queda súper bien. Como veis la talla es una 3XL. Mis medidas son aproximadamente, para que os hagáis una idea, unas 110 o menos, 110 también de barriga y 130 de cadera. Son bastante anchitas por abajo, como veis, de barriga. Y nada, por si la queréis pedir, que está súper bien. Y estoy súper contenta. Lo que os quiero enseñar son estos leggings. Tienen este detalle aquí, como veis. ¿Vale? Esto es como purpurina, ¿vale? Es brilloso y no sé si lo vais a ver bien, pero es brillosito. De color como dorado, azul, amarillo, blanco y burdeo. Y bueno, el leeling tengo que decir que me está bastante suelto. Una tallita menos hubiera venido mejor. ¿Veis? Y además da muchísima talla. Es decir, aquí entra todavía mucha más carne. Es bastante grande. Yo creo que una menos me vendría mucho mejor. De largo. Como veis, de largo es... Ideal. Yo mido 1,78, así que siempre, siempre, siempre tengo problemas con los pantalones. Y la verdad que el Shein, un chapo por ellos, porque hace la ropa bastante larga. Así que los lejimes están bastante bien. Solo que, sinceramente, me gustaría que no fueran tan... Grandes. Una tallita menos me hubiera venido mejor. No son de algodón. Es la típica tela que tiende a ser un poco brillosa. Así que si esa tela no os gusta, pues no lo pidáis. Y es muy finito. No es el típico legging gordo. Aquí en Málaga hace mucha calor. Así que con esto vamos sobrado para todo el invierno. Pero si sois de zona con mucho frío, el legging es muy, muy finito. Quizás para ahora, para el otoño y eso, bien. Pero luego a lo mejor os va a resultar demasiado fino. Y es como que quiere transparentar, ¿veis? Es muy finito y es como que quiere transparentar. A ver, yo no veo que transparente. Os lo enseño así. Yo no veo que transparente. También es que llevo ropa interior negra. Y entonces yo no veo que transparente. Pero es muy fino. Es muy fino. Entonces yo creo que sí que tiende a transparentar. Si os ponéis una braguita así a lo mejor blanca, por lo menos os va a ver. Pero bueno, yo como siempre llevo ropa interior negra o casi siempre. En ese sentido no tengo problema. Y nada, yo creo que así, en plan, camiseta así anchita. Su camiseta vaquera. Pues los leyes para salir de algo distinto. No siempre los típicos leyes negros que ya también aburren, ¿no? Le dan ese toque. Y la verdad es que están muy bien. Son súper cómodos. Son una tela muy cómoda. No se hincan. Son agradables de llevar. El único problema es que para mi gusto me está un pelín grande. Ahora vamos con... Algo que os va a encantar, creo. Pues lo siguiente es esta sudadera. Que a mí la verdad es que me gustó mucho. Soy un unicornio. Me encantan los unicornios, la verdad. Así que... ¿Por qué no? Me la pedí. Lo peculiar de esta sudadera, bueno, como veis es un rosito así clarito. Es la capucha. Está súper graciosa. A mí me parece súper graciosa. O sea, ¿vale? Que yo no voy a ir por la calle así, ¿vale? Yo no voy a ir con la capucha en plan unicornio, ¿vale? Pero, no sé, me pareció diferente. Me pareció divertida. Y para estar así cómoda, pues para el día a día, pues no sé. A mí me gustan. Me gustan bastante, de verdad. Las manguitas, como veis, pues... Están bien. A mí me gustan. Larguita. La tela es tela de sudadera, pero es finita. Pero sí es tela de sudadera, ¿vale? Y nada, pues ya va, como veis, la capucha por detrás. Sus dos bolsillitos por aquí. También súper cómoda. Me encantan las sudaderas con los bolsillitos de aquí. También la había de otros colores y me de un unicornio ponía también, soy un gato. Así que si sois fanáticos gatulos, pues os va a encantar a su madera, de verdad. Yo me pedí la de un unicornio porque yo soy más de perro que de gato. Y no sé, ¿qué me ha gustado? Es una 3XL, ¿vale? Viene bien con la medida. Yo normalmente la que suelo tener es una 3XL. Y va bastante bien. Es como a mí me gusta, suentecita, cómoda. No vas a entallar ni nada de eso. Para los días de esto que te apetece estar suelta, que pones tu legend o tu paquerito. Y tu sudadera. Y no sé, a mí me gusta un montón. Así que nada. Sudadera del unicornio. Súper aprobado. Lo siguiente es esta camisa que la verdad es que me ha encantado el estampado. Lo veo súper bonito, lo veo elegante. Como veis es de fondo negro y tiene como flores amarillas, doradas. No sé explicaros el color que es. Es como, a mí me da la sensación como de dorado. Y la camisa pues es de mangas largas. Espero podérmela poner pronto. Señor, que estamos en otoño, hace mucho calor. Y bueno, talla bastante grande. Es una 2XL. Y como veis, mirad, por donde me llega. Me tapa el culete totalmente. Esa sienchita yo creo que te la puedes poner pues con unos vaqueritos. Incluso con unos vaqueros monos te cojas aquí. Si la ves muy grande, te haces un nudo. Y ala, divina de la muerte. Y si no, pues te la deja sueltecita. Metida por dentro, por fuera, como a ti te guste más. Yo creo que eso, con unos vaqueritos monos, unos leyes incluso. Y no sé, es muy cómoda. Me gusta un montón. Lo que pasa que es verdad que viene grandecita. Es una 2XL. Que ya os digo que yo normalmente me pido la 3XL. Y hay cosas que incluso me quedan pequeñas. Y no sé, la camisa me encanta. La verdad, la veo súper bonita, la estampado. Las flores me encantan. Y creo que es un súper acierto. Además, no la he planchado y no está arrugada. Así que eso es un súper puntazo positivo para esta camisa. Y nada, que me gusta muchísimo. No sé qué opinaréis, pero a mí me parece súper bonita. Así que os animo a que le echéis un ojillo. Y si os gusta, ¿por qué? Es un amor de camisa. Nada más que es súper cómoda. Quizá las mangas demasiadas anchas, pero vaya. Que yo creo que es que se lleva también así. Y ahora vamos por lo último, que es un vestido que me gusta muchísimo. Que es totalmente de mi estilo. Y que se lleva mucho ahora. Así que os lo voy a enseñar. Y este es el vestido que me súper, súper, hiper, mega encanta. Como veis, llega hasta la rodilla. Tiene un largo súper cómodo, ¿vale? Y además no es del típico estrecho que no te puedes mover. Tiene un largo súper cómodo. Tiene la rodilla aquí. Y las manguitas, que sabéis que esto es tendencia ahora mismo que flipas. Las manguitas son así, tipo sudadera. Me encanta. O sea, me súper encanta. Es una 4XL. Yo me había pedido la 5, pero estaba agotada la 5. Y le dije yo, bueno, vamos a probar con una 4. Y súper acierto, porque esto me lo pongo yo. Con mis medias de estas altas y todo. Y yo creo que me queda genial. ¿Para qué lo quiero más ancho? No sé, creo que hace su formita y todo. Y es que me encanta, porque ya os digo que es tipo sudadera. Pero me chido. Y esto te pones tus medias, tus tenis blancos. Y vas monísima. Y luego te pones tu chaquetita en lo alto, una rebequita, una vaquera o lo que tengas. Y va monísima de la muerte y cómoda. Así que estoy súper contenta. Me encanta el vestido. No tengo nada malo que decir. Me encantan los ángeles, me encantan las mangas, me encanta el color. Soy una loca. Del gris, no sé por qué. Es un color que me encanta. A vosotros pasa igual. Yo es que ver algo gris, lo más básico. O sea, una camiseta de tirantanadora. Y ya me gusta. Y no tiene nada más que gris. Me gusta. Y con esto pues me ha pasado eso. Había otro modelo con las mangas de otra forma, por si queréis mirarlas. Y si os gusta más. Y no sé, que me encanta. O sea, me veo súper favorecida con él. Y es totalmente de mi estilo. Y ya digo que esto es súper, súper, hiper, mega tendencia ahora mismo. Las rayitas estas. Y me encanta. Estoy súper contenta con el vestido. La tela. Es bastante gordita. Ahora mismo estoy acalorada. Pero claro, es que hace calor. Es bastante gordita. Y es como una tela de sudadera parecida a la del unicornio. Yo diría que un pelín más gordita. Estoy muy contenta. Lo único que le falta al vestido es dos bolsillitos aquí laterales. Ya pasé el vestido 10. El vestido 10. Pero la verdad es que no lo puedo encontrar nada. Como veis, también tiene el cuello típico de sudadera. Y es que me encanta, de verdad. Estoy enamorada del vestido. Estoy loca por entrenarlo. Luego llegará el frío y diremos. ¡Ah, qué gordito! Somos así. La humanidad somos así. Así que nada. Estoy súper contenta. Lo vuelvo a enseñar. Para que me veáis. Bueno, sí, que se me marca la braguita. Pero lo que tiene es tener barrigota. Así que esto es de las cosas lo que más me ha gustado. Y quizás lo que menos, legend, ¿vale? Por lo que os digo, me queda un pelín, un pelín grande. Y es por eso por lo que me gusta un pelín menos. Pero vamos, que me lo voy a poner. Porque eso te pone una sudadera así anchita. Va súper cómoda. Y es lo que busca al final. Y bien mona y cómoda. Menos yo. Y bueno, pues este ha sido el pedido que os traigo hoy. Recordad que os dejo todos los links en la cajita de información. Y el código de descuento. Muchas gracias por estar aquí siempre. Os lo agradezco muchísimo. Ahora mismo os necesito mucho. Estamos pasando momentos regulares. Y os necesito. Necesito vuestros ánimos de verdad. Vuestros comentarios. Y escribirme sin miedo por las redes sociales. Que yo os contesto a todo el mundo. Por el Facebook, por mail, por donde queráis. ¿Vale? Yo siempre os contesto. No tengáis miedo de escribirme. Y necesito, necesito. Ya lo sabéis. Que os necesito mucho. Y os quiero muchísimo. Y también os quiero decir algo. Muchas decís que si el body positive es una moda. Que si... Es que no te lo he contado porque es que... ¿Sabéis que lo cuento? Os reviento. Que si el body positive es una boda. Que no se creen que las personas gorditas nos queramos. Que no se creen que solo queramos adelgazar por salud. El body positive lo primero que no es una moda. Lo segundo que no es algo que se aplique solo a las personas gorditas. No, no, no. Es algo que se aplique a las personas. En general. Que no se quieren o nunca se han querido. Y lo único que se quiere llegar a conseguir con el body positive es que seas como seas te quieras. Nada más. Seas como seas, quiérete. Si eres gordita, delgada, bajita, alta, tienes algún problema, alguna malformación, algún defecto físico. Lo que sea. Quiérete. Eso es de lo único que trata el body positive. No significa estoy gorda y ya como estoy gorda tengo que ser body positive. No. O estoy delgada. No. Hay personas delgadas, modelos así delgadas. Espectaculares con una tableta de chocolate en la barriga y no se quieren. Pues body positive para ella también. Es que no entiendo mucho. Es por qué cuesta tanto entender que las personas gorditas o con algún defecto físico nos queramos. Es que nos queramos. No lo entiendo. Yo toda la vida no me he querido. Incluso cuando en la cena me quería y ahora que me quiero no entiendo por qué la gente no lo entiende. Pero bueno, ya está. Eso ya. Hola, perfecto. Perdón que han interrumpido. Pues eso. Quiérete. Da igual como sea. Tú quiérete. Que solo tenemos un cuerpo. Solo tenemos una vida. Y al final malgazas años y años y años de tu vida sin quererte. Así que lo importante es que te quieras estando delgada, gorda o como sea. Y nada más. Este es el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Os quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.